¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Continuamos con Kingdom Hearts. En la episodio anterior hemos encontrado a Goofy y a Donald. Aquí están mis chicos. Ya me dijisteis en los comentarios del vídeo anterior que activase las habilidades de los chicos, o al menos de Goofy, que tenía las dos habilidades en activar. Ya se las he activado. Lamentablemente yo no puedo aprender las dos. No tengo pH suficiente, así que tendré que esperar a tenerlo o subirlo. No tengo ni idea de cómo se sube, pero bueno. Iré a Goofy a comprarle pociones y en el episodio anterior nos encontramos también con... Bueno, aquí no hay ninguna forma de... Pepito Grillo. ¡Ah! Y me va contando la historia. Los personajes. ¡Oh, perfecto! ¡Qué guay! Los personajes Unosora, Riku, Kairi... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Joder! Está toda la información aquí. Ok, nos habíamos encontrado con Kairi en el episodio anterior. Ah, no. Esta es la que vivía en la isla. ¿Cómo se llamaba la que nos encontramos aquí? Espero un momento. Este es Pepito Grillo. Sombra, soldado, lodo oscuro y la armadura. Vale, esto es ya parte de la historia, ¿no? Mini Mouse. Ah, vale. Puedo seguir. Bueno, nos encontramos con Squall. Lionheart. Que es el señorito Squall de Final Fantasy VIII. ¿Escobas? Ok. Ahora, yo tenía un problema con los patos. Y es que en Latinoamérica se llaman Hugo, Paco y Luis. Y no sabía cómo se llamaban aquí en España. Así que me quedé un poco como... Voy a decir que son los hijos de Macpato, ¿vale? El tío rico. Y ya está, ¿sabes? Entonces aquí en España se llaman Juanito, Jaimito y Jorjito. ¿Qué tal Jorjito? El verde. Mi favorito. Que creo que era Hugo. O era Luis, no. Creo que el verde... No me acuerdo. No, no sé, tío. Hace mucho tiempo. Con Chop y Chip. Que son las ardilletas. Pluto. El señor Pluto, que también salió en uno de los vídeos. Yuffie. Ah, Yuffie. Esta es la chica que nos encontramos. Vamos a ir a buscar a Eris, que creo que... Ah, no. Si, Eris ya salió. Eris ya salió, que era una de las chicas también. Cid. Vale, es el tío de la tienda. Tius. Ok. Vale, estos ya son los chavales de la isla. O sea, que estoy yendo para atrás. ¡Los Moguris! ¡Capa para los Moguris! Ok, ok. Vale, vale, me centro. Vale, mola esto porque así puedo tener una visual de los nombres. Y me gusta porque puedo organizar un poco mi cabeza, ya que soy muy malo con los nombres. ¿Vale? Así que, bien. ¡Daisy Duck! Y la señorita del pato. Ok, me gusta. Muy bien. Muchas gracias, señor Pepito Grillo. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver si... Creo que tenemos que buscar a Eris, la verdad. Pero bueno, primero, vamos a encender esto. ¿Cómo usar la magia? Vamos a hacer esto. No puedo... ¿Por qué no me deja tirar piros? Creo que puede ser porque no tengo maná. ¿Y cómo recupero maná? Ahora, antes estuve probando. Ah, vale. Así se tiran las piros. Tiré dos y me quedé sin maná. Y ahora digo, bueno, pues no tengo maná. Pues tendré que esperar a que se me regenere para comprar eso. Bueno, pues a ver si puedo comprarle algo más a este hombre. Y puedo activar... Eh, quieto, quieto. No seas tan agresivo. ¡Sora! Vengo a comprar. Quiero comprar. Muy bien. Coyar Coraz, Anillo Piro. Uh, reduce el 80% del daño de los hechizos de Piro y aumenta un poco la defensa. Se reduce al 80% el daño de los hechizos de Piro. Y aumenta la defensa. Pero si se llama Anillo Piro, en teoría debería hacer daño de fuego, ¿no? O es lo que yo tengo... O es una mala traducción o no entiendo para qué... O sea, el anillo es defensivo, realmente. Es anillo defensivo. Es un anillo defensivo. Reduce el daño de las piromancias y aumenta tu defensa. No sé, da igual. Eh, reduce al 80% el daño de los hechizos de hielo y aumenta... O es el daño que recibes. Es el daño de fuego que recibes tú, ¿no? No el daño que haces. Es lo que entiendo. Bueno, da igual. Eh, aro hábil. Aumenta un poco los puntos de habilidad. Espérate, más. Creo que tengo todos los objetos llenos. Así que tampoco sería plan de... De comprarme ahora una de estas. Voy a comprar pociones. Que me van a venir mejor. Olvídalo. Hasta luego. Vamos a ir con los... Con... Jorgito, Jaimito... ¿Cómo era? Ok, Hugo, Paco y Luis. Vale de toda la puta vida para mí. Aquí. Que creo que eran los chiquitines. Y les compramos aquí las pociones. Ahí está. Que por cierto, no puedo utilizar las opciones esas de ayuda. Tengo que hacer las verdes, me habéis dicho. O las azules, no sé. Y las contrarias a las que había en la tienda esa. Que parece que tengo que esperar. Vale, otra poción. Éter. Tienda de Leona. Devuelve por completo la vitalidad a todos los personajes. Solo puede usarse en el menú. Eso es un poco coñazo. Pero bueno, quizá me valga para... Entre combate y combate. Así que me voy a comprar... Vale. La mandé al baúl. Ok. Y... Devuelve tres puntos mágicos a un personaje. Puede llevarse encima. Voy a comprarme... Ah, vale. Puedo elegir a quién se las mando también. Vale. Goofy tiene un éter de estos que hace el éter. Devuelve tres puntos mágicos a un personaje. Ah, esto es lo que tengo que usar. Bueno, pues voy a comprar una de estas. Para Sora. Y voy a comprar pociones. Para Donald. Dos potis. Y dos potis para Goofy. Ya que tengo bastante dinero. Pues vamos a usarlo para... Que se mantengan con vida. Y ultra pociones. Ultra pociones... Bueno, por ahora vamos a mantenernos así. Si veo que me hacen mucho daño, pues volvemos. Bastante diseñado para aumentar el poder mágico. También sirve como arma contundente. Hmm. Podría comprarles un escudo. Pero ya esto es mucha pasta. Me quedan solo 112. Así que esperemos. He comprado una tienda de leonas. O sea que... Tengo ahí para curarme por un rato. ¡Hala! ¡Hasta luego, patitos! ¡Let's go! Por cierto, no he arreglado lo del mando. Se me ha olvidado. Luego lo arreglo. Espero poder defenderme solo. A ver, aquí... Esto se puede utilizar. ¡Trio! ¡Ajá! ¡Chicos! ¡A trabajar en equipo! ¡Uh! ¿Cómo coño hemos llegado hasta aquí arriba? ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Dejarme abrir el cofre. ¡Anda! Ahí estamos. Si le das para arriba se abriría más rápido. Pero bueno... ¡Uh! ¿Una tarjeta? Dejarme ver el cofre, n***. Um... Objetos... Supongo que estarán en el baúl. Tarjeta postal. ¡Métela en el buzón! ¡Ok! Oído cocina. Oído cocina. Que por cierto, lo de oído cocina significa entendido. O acepto. O... He escuchado lo que me has dicho. Lo he comprendido. Y voy a... ¿Sabes? Me entendéis, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Has enviado la primera postal. Has obtenido chalé. Ok, no me digas que lo de chalé es una especie de curación también porque ya me da algo. ¡Ah! Devuelve por completo la vitalidad de los PM a todos los personajes. Solo puede usarse en el menú. ¡Holy shit! Vale, vamos a usar un elixir en... En... Sora. Para devolverle la... Espera, espera. ¿Tengo los puntos de mana ya? Tengo los puntos de mana ya. Vale, vamos a probar otra vez a encenderla a esta. Parece que el mana se regenera poco a poco. De acuerdo, de acuerdo. Hay muchas cositas que tengo que entender todavía del funcionamiento del juego. Y... Oye, se agradece que me echéis una mano en los comentarios. Con ciertas cosillas que se me puedan escapar. Nunca vienen mal. ¡Piro! Bueno, se está calentito. A ver. Arde muy bien. Supongo que esto es para enseñarnos qué se puede hacer. Pero ya está. No hay más. ¿No? Es lo que supongo. La cosa es... Vale. Pues entonces tendré que mirar... ¿Qué más cositas puedo hacer arder en el mapa? ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Ah, se ha movido este hombre por aquí. Oiga. Puedes encontrar todo lo que necesites en la tienda de los sobrinitos. Muy bien. Muy bien. Aquí había una caja, si mal no recuerdo. Que yo he estado teniendo problemas en usarla. Porque sé que hay una... Hay un objeto allá arriba. Hay una... Hay un cofre allá arriba. Pero no conseguía llegar hasta él. Y esto no creo que suba las escaleras. Este cacharro. Y claro, no puedo... Creo que no puedo subir una caja encima de otra. Por lo que el parkour está un poco limitado. Esa es la putada. Si pudieras solo llegar hasta ahí arriba. Qué penica. Vale. Aquí detrás... Ah, aquí detrás había una... Lo de la llave. Que tengo que encontrarla. Struth. Oh, vale, vale. Has obtenido tarjeta postal. Ok. Vale, tenía la llave de esto. De acuerdo. Y ya no hay nada dentro. Ok. Vamos a enviar otra carta entonces. Carta número 2. Oh, 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 oh. Ok. Eso ha sido mucha suerte. No sé cómo lo que le hago esta mierda. Ok. Pues ahora la cuestión es que... Ahí al otro lado hay un cofre. Oh, my God. Oh, 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 oh. Ok. Vale. No sé, tiene una potra increíble en... Llegar hasta aquí. No. Para allí no era. Vamos a enviar la postal. Y ahora ya al menos... ¿Qué? Me gustaría poder mirar hacia arriba o algo. Es difícil los controles. Se me ha dado una segunda postal. Tienes un trozo de nitrilo. Vale. Creo que era para craftear objetos o algo así. Que ya me habían dado otro. Así que se puede llegar al techo desde allí. Eso cambia mucho las cosas, amigo mío. Yo no sé si ha sido potra, tío. Yo no sé si esto es legal. Porque es que... No sé, simplemente he saltado hacia la pared. El chaval se ha enganchado y ha dicho... ¡Ese cofre es mío! Me ha roto por completo. Oh, oh. Ok. Parece que no es mi destino... Abrir esa. Esto todavía no puedo hacerlo. Supongo que habrá que esperar un poco. Así que esperaremos. Esperaremos. No hay ninguna prisa. Aquí me puedo subir. Sí, sí. Ahí me puedo subir seguro. Ahí está. Bien. No. No. Ah, no. Es muro invisible. Ah, sí que se puede. Pero... La caída. La caída. La caída. La caída. Bien, sé que muchos de vosotros os habéis pasado este juego unas... Un millón de veces, por lo menos. Me lo habéis puesto en los comentarios y me lo habéis dejado bastante claro de que el juego os lo habéis pasado muchísimo. Hola. ¿Ya no quieres hablar conmigo? Vale, está hablando la misma conversación de la episodio anterior. Bueno, pues vamos a ir a buscar a la señorita. Que estará por aquí. Y viajemos a otro mundo. Con caras felices. Vale, el cursor indica el mundo en donde estamos en este momento. Ok, puedo... Vale. Muévelo hasta otro mundo con las líneas blancas y a viajar. Cuando elijas un mundo al que vas a visitar, fíjate bien en el nivel de batalla. Ojo, es importante. En los mundos con muchas estrellas hay sin corazón fuerte. Estén cuidado. Vale. Pues aquí... Viaje normal. O aquí. Que no veo yo... Bloques Goonies. No. Nivel de batalla, vale. Dos estrellitas y aquí una estrellita. Vamos aquí primero, ¿no? Vamos. ¿Qué gal será este mundo ahora? ¡Tenemos que buscar a Miki! Esta es la nave Gumi que utilizaremos para recorrer los mundos. Bueno, realmente, para ellos tenemos que encontrar a Miki y para Sora tenemos que encontrar a sus amigos. Atravesando a los sin corazón. Las naves de los sin corazón siempre tratan de estorbarnos. Oh, Dios mío. No me jodas que... Tendremos que controlar hábilmente la nave para esquivarlas. La nave Gumi se controla con el joystick analógico izquierdo. Muévelo hacia arriba para bajar y hacia abajo para subir. Ok. Vale. Típica inversa, ¿no? Trata de no despe... Vale. El medidor verde indica la protección. Baja cuando chocas o te atacan. Cuidado si la nave pierde protección. Volverá al punto de partida. Oh, shit. Oh, really, Niki? Vamos a asegurar porque... Oh, I have... Vale. Vale, se pueden... Ah, ok. Muy... Vale, eso de que sean los controles invertidos me raya muchísimo. Cuando quiero subir, quiero subir. No quiero bajar. No quiero bajar. Oh, come on. I hate that motherfucker. Oh. No sé si eso hay que cogerlo o no. No tengo ni idea. Voy a intentarlo. Ah, creo que lo he atravesado. Vale, he llegado al final, ¿no? Eso es lo que me importa, ya está. No, no. Dale tú a ese, ¿sabes? Aunque me queda. Ahí está. Creo que si me concentro en una fila... Ahí está. Holy shit. Hostia, vale. No me he enterado ahí de... De donde coño estaba mirando. ¡Muere! Creo que eso es donde tengo que llegar, vale. Desembarcar. Bien, he sobrevivido. Está bien, está bien. He sobrevivido. Eso es lo que importa. Me ha molado el tema de la navecita. Aunque eso de invertirme en la arriba y la abajo... El país de las maravillas. Encontraremos a Alicia. Nos volveremos pequeñitos. Encontraremos al cabezón. ¡Estoy lento, estoy lento, estoy lento! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Estoy aquí! ¡Pero estar ahí! ¡Estoy lento, estoy lento, estoy lento! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Encontraremos! ¡Ehh! ¡Me siento un poco agobiado por estos dos... ...que no paran de seguirme demasiado cerca! ¿Esa puerta es un poco pequeña? No, no, ¡es simplemente demasiado grande! ¡Escucho! ¡Los de plaza! ¿En serio se habís asombrado de una puerta hable? ¡Suenso un pato! ¡Suspeyerte! ¡Suscríbete! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Necesito un poco más dormir. ¡Puede! ¿Qué tenemos que hacer para crecer pequeños? ¿Por qué no intentes la botella? ¡Por ahí! Blanco fijo. Ah, ¿puedo trasgetear la cama? Y no puedo trasgetear el... Sólo me deja el azul, así que debe ser para encoger y el otro para agrandar. ¡Ok! ¡Y el rojo para agrandar! ¡Correcto! ¡Ajá! Vale, esto no puedo usar todavía Pero lo tendré en cuenta ¡Holy shit! ¡Ahora tengo amigos! Kukufi... Se le va un poco la olla, ¿no? Y me Kukufi corriendo con el escudo levantado por ahí ¡En serio, ahora tengo una habilidad nueva! ¡Oh! ¡Disparís magia! ¡Totche! Bueno, Kukufi creo que no lo he esquivado, pero bueno ¡Que no castees magia! ¿No hay otro? Creía que habría visto otro ¡Ey! El diario ¡Ey! Ahí está Vale Ahora sí está limpio ¿Esto qué? ¿Demonios? Pensé que me podría tirar por aquí o algo Vale Ok, ahí está la puerta ¡Ah! Ahora sí que podría ir por detrás de la cama Estaba pensando ¿Cómo muevo la cama? Ah, no, parece que tengo que moverla igualmente Pero creo que podía moverla cuando era... Cuando era más grande ¡Morid! Ahí, ahí Dadme dinero Necesito dinero Hay que comprar muchas cosas ¡Vámonos! ¡Hola! Todavía quedo un bicho ¡Caguen! ¡Vámonos! Ya está, ¿no? ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Nope, nope! ¡Quiero hablar! Ahí está ¡Niyo! ¡Despierta! ¡Quierta! ¡ emotions! ¡Vamonos! ¡Quierta! ¡Quierta! ¡Pierta! ¡No! ¡Alguien! ¡Quierta! ¡No! ¡No veo forma de subir allí! ¡Hombre! ¡Si fuese grande! ¡Esto sería otra historia! A ver, pues voy a crecer Vamos a ver si puedo mover la cama Y puedo pasar al otro lado, porque el tío este está durmiendo Así que... Me sirvió para... ¿No era el otro? Este ¿O me puedo hacer más pequeño todavía? No, no puedo usarlo, vale Beber ¡Arriba! Bueno, ok Ahora, cama Empujar Ok Camas mágicas Damas y caballeros Aunque creo que podría subirme Igual es una salida, o no lo sé Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Ahora podría coger lo que está aquí, ¿No? En teoría Blanco fijado, ¿Qué es lo que he fijado? Ah, el este Qué pena, no puedo fijarlo tan pequeñito Igual es demasiado pequeño y no lo veo Vale, pues volvemos a beber Ahora ya puedo pasar por ahí Y ahora el objeto aquí, el de donde estaba Allá Buah, pero... Ve tú a pillarlo ahora Vale, vámonos ¿Estarán las cartas? Ahí están Los soldados carta ¡Alicia! 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 ¡Estás en forma, eh! ¡Estás en juego! ¿Pero por qué? ¡Su Majestad! ¡La Queen de los Cuerpos! ¡Presionando! Esta chica es la culpabilidad. No hay duda sobre ella. Y la razón es... Porque lo digo, por eso es... Es muy malo. Bueno, tienes algo que decir en tu defensa? Claro. No he hecho nada de mal. Quizás ser la reina, pero estoy seguro que eso no te da el derecho de ser tan... 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 ¡Silencio! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey chicos, debemos ayudarla. Somos extranjeros, así que eso no debería ser mezclado. Oh, sí. Y eso es contra las reglas. El tribunal encuentra a la defensa... ...y el que tiene las llaves hace las reglas. ...y el crimen de asalto y la defensa de mi corazón. ¡Suscríbete con la cabeza! No, no. Oh, por favor. Holda ahí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo se va a interferir con mi corte? Perdóname, pero sabemos quién es el culpabilidad. Uh-huh. Es el Heartland. De todas formas, no es la que estás buscando. ¡Eso es maldito! ¿Tienes alguna prueba? No... Hmm... Trat pruebas de la inocencia de Alicia. Un fallo y os cortaron la cabeza. Reunid las pruebas que os parezcan pertinentes. Volved en cuanto estéis listos. ¡Wow! Ok, vamos a intentar interrogar a este hombre a ver si podemos... ...sonsacarle algo. ¡Estás ante su majestad, la noble reina de corazones! ¡Eso de noble! ¡Eso de noble se lo habéis atribuido vosotros! ¡Ey, la cámara! ¡Ocorro! Vale. ¡Alicia, señorita! Muy buenas. ¿No puedo hablar contigo? Sí. ¿Tú quién eres? Soy Sora. Yo Goofy y él es Donald. Y es Goofy y Donald. Encantado de conoceros, aunque ojalá fueran mejores circunstancias. Siento que os hayáis metido en esta tontería. Ok. Al menos es amable. Cosa difícil de encontrar por aquí últimamente. ¡Ey! Un checkpoint. Dejame salvarlo. ¡Siempre hay que hacer las cosas con seguridad, chicos! Y si es en la memory card, mejor. Ahí estamos. ¡Memory card! Por supuesto. ¡Vamos por dentro! ¡Memory card! Ah, hemos vuelto a salir, pero espera. Espera. Espera que había otra puerta. Había otra puerta que la he visto. Ahí estamos. Ah, el bosque. Vale. A ver si aquí podemos encontrar las pruebas, porque atrás creo que no había mucho más ya. Uf, está todo pintado. Ok. ¡Oh, el gato! ¡Puñetero! 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 ¿Quién eres? ¿Quién seré? ¡Pobre Alicia! Pronto perderá la cabeza y no es culpable de nada. Si sabes quién es el culpable, dínoslo. El gato Rizón tiene todas las respuestas, pero no siempre las da. La respuesta, el culpable y el gato están en la oscuridad. ¡Espera! Oh, shit. Ya han abandonado el bosque. Yo diré... No diré por qué salida. Hay cuatro pruebas en total y tres son fáciles de encontrar. Las cuatro... La cuarta es complicada. Hay una gran recompensa si las encuentras todas. ¿Podemos confiar en él? Buena pregunta. ¿Confiar o no confiar? Confía en lo que decidiréis. Ok. ¿Alguien no ha saltado este tronco después de hablar con él? Es casi como instintivo, tío. He pensado, ¿para qué voy a saltar ahí? Pero lo necesitaba. Tenía que ver si había algo. Podemos... Toma, Liam. Tú puedes ver dónde estás. Sí. Pasemos... No, mientras. Guadalco. mite... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y te haré grande Una poción, simplemente ¿Y cómo se la doy? Ah, vale, puedo hacer objeto Poción, por ejemplo Flor, oh, qué guay Oh, nice ¿Solo a mí? ¡Oh, solo a mí! ¡Soy unos pequeñines! Madre mía, debería retumbarles el suelo cada vez que salto Vale, hay una puerta allá arriba No puedo... ¿Por qué no te subes? ¡Oh! Ok Se ha abierto aquí una... Ah, debe ser una de las pruebas esto Que hay que bajar cuatro No puedo girar la cámara, tío Me está rayando un montonazo A ver... Observar Me quieres comer, ¿verdad? ¿What? ¿Cómo que me quieres comer? Voz misteriosa Golpealo y girará Eh, no quiero saltar Quiero golpear ¡Arde! Espera, vamos a trajetear Ahí está Y ahora sí, atacar Ah, vale Vale, yo lo he atraído Y yo lo vuelvo... Vale, pues seguro que tengo que dejarlo así Es realmente como... Ahora, espera un momento Déjame volver a mirarlo Vale Recoger Ah, vale Que había algo aquí Amigo Ok Puedo comerlo Espera Porque igual me huele pequeño Déjame dar la vuelta a esto primero Ajá Atacar Vale Y ahora Y ahora... Ah Toma Vale Lo imaginaba Opa Espero haberlo hecho todo Uh ¿Esta caja? Vale Estamos en combate No puedo Que me dejen ¿Ya está? Sí Has obtenido Huella de la Tora Nice Bien Tenemos una Esta, otra plantita Dame una poción Ya está Vamos a darle otra poción Ok Igual me hace grande ¿No? No quiero volverme grande Pero... Gracias Se ha abierto Ultra poción Ah, me ha cambiado una poción Por una otra poción Ok Gracias Volto, gracias Eh, vale Si que se puede hacer el trío aquí Ok Vale Tiene lona Eter Y poción Perfecto Vale Vamos a ver si ahora Puedo trep... ¡Wop! Puedo ir trepando No veo más Vale Y ahora Para allá Uh, que si no hacía falta saltar Pero bueno Vale Creo que me falta algo aquí O eso Ah De acuerdo Había un camino secreto Aunque creo que me ha faltado otro lado Uh ¿Dónde coño estamos? Hey ¿Podría llegar hasta allí de un salto? No lo creo Ni de coña Uf Que poca visibilidad tengo Donald Lo siento pero Necesitaba espacio Tío ¡Ja! ¡Sí, llego! Pobre Donald Tío Rasguño delator Bien ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las pruebas? Mira lo que has encontrado Bien hecho Ahora podemos salvar a Alicia Oh, perfecto No estés tan seguro Quizá ella sea inocente Pero ¿Qué me dices de ti? ¿A qué te refieres? No te lo digo Pero te daré algo No sé cómo hablar el gato No tengo ni idea Has obtenido el hechizo de hielo Muchas gracias ¿Qué te refieres? ¡Wow! Ok Vamos a salvar a Alicia En Wonderlands Y ahora sí creo que me faltaba algo en el otro lado Porque había como otro caminito por allá arriba Pero bueno Le echaré un ojo Ok Vamos a salvar a Alicia Primero que nada Creo que es lo más importante Así que ¡Lo tenemos! Tenemos lo necesario para... ¿Cómo hablo con usted, señora? ¡Alicia, nos hemos conseguido! ¿Por qué te han sometido a juicio? A mí también me gustaría saberlo Vale Ya me consideraban culpable antes de subir al estrado ¡Qué locura! Ok ¿Cómo aporto las pruebas? Voy a hablar con el señor conejo La reina siempre tiene razón Madre que lo parió Vale Ahí En la izquierda me ha otro lado Tengo que arreglarlo Tengo que arreglar la izquierda ¿Por qué no me va? Bien Cuesta saltar, ¿eh? Vamos, chiquitín Tío Tío Salta Salta Vamos, ahora Yo sé que puedes Yo sé que puedes Porque no es culpa tuya Que sé que soy yo Que soy un manco Pero... ¡Vamos! ¡Ah! Ahí me tornó el mando, tío ¿Habéis visto que se puso a andar, no? Madre que me parió Voy a cambiar la cámara Y así puedo... Vale Ahí está Cojones Traed pronto las pruebas Que ya las tengo Bueno, vale Pues ahora hay que hacer otra cosa Pues vamos a... Voy a guardarlo Primero que nada Save Guardar Espera Ah, vale No sé si el grupo podía viajar Es cierto Sí, 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 sí Memory card Por supuesto Memory card Vamos Parece que tengo las pruebas Pero igual falta alguna A pesar de haber salido ya del sitio Porque yo creo que... Mira, aparte me faltaron plantas por... Dame un éter Ok, pues... Objeto Éter Floor ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Bungalow! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Bungalow! Vale Y un montón de experiencia Vale, ok Ah, no puedo observarla Porque estoy en combate Vale, está muerto ya Este no Morir Uf, estás loquísimo, tío Loquísimo Observar Dame un éter Otro éter Venga Uf, es el último que me queda, eh Como no uso mucha magia También me da un poco igual Pero bueno Gracias Y me das Otro bungalow No sé si estos intercambios Están siendo viables Pero bueno Vale Ahora miraré qué hace el bungalow Y seguro que está muy roto ¡Eh! ¡Esta stone! Bueno, si no he explorado esto entero Normal que no me dejen todavía Aunque igual con la bola de fuego puedo hacer algo No había pensado en ello ¿No puedo mover esta roca de alguna forma? Tenía pinta de que se podía mover ¡Ah! Este es otro Espina de la tora Vale Aquí había otro objeto para Para esto Ah, mira Eso es lo que moví antes, creo Estaba bloqueando el camino, creo No estoy seguro Vale Y ahora a ver si puedo subir hasta ahí arriba Que sería ¿Por aquí? Ah, no Por aquí no se puede ir Por aquí creo que esta Por ejemplo No la he activado Así que es una de las que me faltan Ah, sí, gracias Vale Gracias me dice A ver Sí, por aquí subí Esta es la anterior Aunque creo que No sé si el camino se dividió en dos Ah, mira Ahí hay un Ahí está un cofre Ah, vale Tengo que mover ese árbol Creo yo A no ser que Oh, come on Tenía toda la pinta de que podía entrar ahí Por aquí no se puede subir Quizá tendría que volver a crecer Para volver a Dame una poción etera grande Vale Vamos a volver a hacerlo Porque creo que lo he fallado Oh, no No tengo pociones ¿Vale? Oh, ¿Vale? Eso es una putada O sea ¿Tengo que ir a comprar pociones y volver? ¿Vale? ¿Me vais a acertar ese pateo? Sí, porque esta no me deja Decirle nada Todavía Así que aún debe faltar una prueba más Madre mía, Armando ¿Cómo te atreves a subirte ahí? Ja, ja, ja ¡Vete ya! Traed pronto las pruebas ¿Cómo te atreves a subirte ahí? ¡Vete ya! Ok, ok Voy a ir a comprar pociones ¿Va dónde da cojones? ¿Va dónde da cojones? A ver si puedo Guardar Nave Gumi ¿Quieres subir a la nave Gumi? Sí Vale Hombre, debería tener Espera, espera Oh, puedo volver a Espera, no tienen ¿En serio no tiene pociones Goofy? Ah, vale Pensé que tenía que hacer el viajecito otra vez Entra, entra Entremos aquí Pensé que tenía que volver a hacer el viajecito Tienen que tener pociones ellos Las pociones que les compré Te las quito y ya está Les quito una y listo A ver Vamos a ver Equipo, no Objetos Goofy, sí Si tenéis pociones Al baúl Te quedaste sin pociones Goofy Que se quede donado con las pociones Que realmente es el que cura Y no necesita las pociones Pero ya que es el que cura Pues al menos que La drop No tengo que controlar Ahora el giro gira Un mogollón Vale Solo era hacernos grandes Esta no es Esta de aquí Vale Solo está la otra poción Se acabo de sacar una poción al baúl A ver, espera Igual tengo que darse la Sora Objetos Sora Aquí A sacar Poción A ver, tengo 10 Joder No hay problema Vale Objeto Poción A la flor Arriba Creo que se ha vuelto a mover el árbol De la última vez que le he tocado Ah, no? Vale, o sea Es porque quiero ir por el otro camino Entonces tengo que moverlo otra vez Eh, vuelve a estar eso ahí Ah, vale Por lo pequeño Tira lógica Vale Antes lo tenía para el otro lado Ahora lo tengo para aquí Ok, ahora a ver si puedo Moverme por ese camino No sé ¡Estamos bajo ataque! Ah, vale Se entra por ahí Y se sale por el otro lado Me entiendo Pero creo que tenía que tener El árbol girado Para poder entrar por ahí ¡Holy shit! Ok Vale, aquí está la última prueba Creo Has obtenido Olor de la torre Joder, lo tenemos todo ya, ¿no? Creo yo que lo hemos conseguido todo ¿Dónde podría usar yo el frío? No sé dónde podría usar el frío No tengo ni idea ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morid! ¡Morid! Yeah Ok Pues vamos a ver si ya Ahora sí tenemos Todas las pruebas Y podemos llegar hasta allí No sé realmente cuántas tendría que tener Pero creo que había dicho Que tenemos que tener cinco, ¿no? Déjame ver si salen objetos Baúl, supongo que está Sería huella uno Dos Tres Cuatro Gujarra No Sí, pues tenemos cuatro Huella de la torre Olor de la torre Espina de la torre Rasguño de la torre No tenemos más ¿Piedra bonita que era? Una piedra de los cientos muy bonita No parece que sirva mucho Vale Sin todo esto ¡Holy shit! Pues nos falta uno Vale A ver si Que sí, que sí Que sois muy pesados Traed pronto las pruebas Vale Lo mismo Pues vale Vamos a buscar La que nos queda Ok Déjame ver Cómo está el árbol Quizá no debí salir Vale El árbol está como lo dejé Creo Creo Vale Hacia la izquierda Puedo ir para ese lado Por la derecha Si la cámara me deja Oh my god Es que entre los Entre que está tarjeteando Un bicho Y el bicho se mueve Vamos a matarlo primero Que si no es Insane Ahí Sin ver Como a mí me gusta Con estilo ¡Ajá! Y esta es la última prueba Has encontrado ¡Dálmatas! Los cachorros Número 16 y 17 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué monos! Esto de aquí Demasiado grande Para comerla Hombre Comerla Creo yo Que puedes darle Un bocadito Hombre Aquí Debería poder seguir Por aquí ¿No? Uf La cámara Como le ha costado Girar ahí Chaval En teoría O no es Por aquí Oye Hemos encontrado Los zanmatas Eso ya Es un lograco Guapo Y ahora que está El árbol girado Igual Subo por aquí ¿No? No No hay camino Vamos para allí Hostia Otro cofre Wow Pero ese ya está Más jodido De conseguir Vale Tengo que girar El árbol Para llegar hasta ese O sea Tengo que volver Por el mismo camino Que hice antes Pero girando el árbol Vale Oh Por aquí no Por aquí Soy Mugansino Mugansino Muere Suponen más Una molestia Que Una dificultad Vale Eres tú la No Eres Tú no Esa de allí Esa tampoco es ¿Cuál era la plantita Que? Ahí estaba La he fichado La he fichado Vamos a terminar De pelear Porque si no No puedo Dale Donald Dale Vale Vamos arriba De nuevo Dame una poción Unitar grande Vale Tengo que ponerme Más pociones Directamente En el Objetos A Sora Poción A sacar Pociones Dejame ponerme otra aquí Sacar Poción Vale Sacarle también Una pote A Donald Que no se las he puesto Por lo que he visto Una sola Y a Goofy También Otra porción Vale Así sí Y ahora Poción para la flor Especial Dejame ponerme otra ¡Arriba! Vale Entonces Tenemos El árbol Girado para allí Y necesito que esté Para el otro lado Que era como Lo tenía antes Vale Ahora tengo que girar Hacia allá Cuando llegue a esta zona Tengo que girar Hacia allí Creo No hay nada más Que hacer aquí No 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 voy a hacer nada más Así que Vale Vamos a comernos Eso Espera Tenía que haberlo tirado antes Ok Espera Recoger Vale Y ahora girar Ahí está Y comer ¡Nam nam 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 nam! ¡Este nivel! Ok Es que Se me hace extraño Porque debí llegar al final Antes de tiempo Y por eso el tío me dijo Ya tienes todas las pruebas Para Alicia Y yo Vale Fue como muy rápido Demasiado rápido Vale Aquí es donde el árbol Estaba girado Y pude dar la vuelta Pero ahora está Por aquí el camino Ah espera Yo no tenía que ir por allí Porque estoy yendo Hacia el lado contrario Voy a volver a salir de nuevo Y ahí está el cofre Que realmente necesito O sea que no No tenía que haber girado el árbol O tengo que girar otro árbol Distinto Porque ese Ese matorral que está allí Me está volviendo loco O puedo ir por aquí No 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 Me falta una prueba Allí hay un cofre Y hay una salida O sea que tiene que ser por allí Por cojonazos Así que sí Tengo que volver a girar ese árbol Pero es que parece como si tuviera que girar este otro Voy a ir por este otro lado Espera he visto otra otro movimiento allí igual esta no es la subida que tengo que usar sino por aquí oh quieto ajá vale 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 creo que es por aquí vale esta es una salida pero yo quería llegar al cofre que ahora mismo no sé dónde está para allá está para el otro lado pero esta entrada yo ya la he usado creo que sé es donde caímos en el manillar no o no esto es nuevo no puedo subir puedo marcar algo no yo no veo nada vale gracias por ese cambio de cámara se agradece un cojón no no hay nada aquí en serio nada de nada extraño a espera si ahora vuelvo a entrar se cambiará el árbol de lado igual se cambia el árbol de sitio y volvemos a tenerlo no y ahí está el cofre tengo que llegar hasta allí y eso es tan complicado vale pues ahora es que claro para llegar hasta aquí tendría que tengo que mover el árbol para tener esto porque si no no tengo esto para llegar y ahora volver a mover el árbol igual puedo darle al árbol desde aquí vale pues al menos ya sé por dónde tengo que subir así que vamos a volver a mover el árbol y vuelvo otra vez aquí y a ver qué pasa pero eso no era otra poción venga que sé que te gustan que están muy ricas vale tengo que ir a la parte de atrás y subir por allí es que es este el camino que tengo que mover no ese árbol sino este de aquí claro eso vale mueve esta parte y eso me ayuda a pasar por aquí y por aquí sí creo que es por aquí donde tengo que llegar así que esto está bien y si subo por el otro lado seguramente pueda llegar hasta aquí vale vamos a bajarlo de arriba me estoy volviendo loco veis pero es que este matojo que está aquí tío es el que no me deja pasar eso es lo que me está matando ese matojazo de ahí ok pues vamos a intentarlo y si no lo consigo pues ya me pondré a dar vueltas hasta que lo consiga con calma vale pero me gusta que veáis la rayada que me meto yo aquí para conseguir esto vale espera que no era ahora tengo que ir al otro lado que era por aquí por aquí por aquí y aquí o igual era también por el lado de la piedra a ver cámara gírate pero bueno vamos a subir primero vale ahora no tengo el matojo ese y ahora no puedo llegar veis eso es a lo que me refería bueno llegar puedo llegar pero está por el otro lado ahora entendéis y esto está bloqueado esta parte de aquí y ahora hay un caminito pero uff casi llego allá arriba por los pelos eh nah pues ya lo miraré con calma igual me falta alguna flor contiene todas las respuestas el cuarto misterio contiene todas las respuestas entiendo y es el que me falta así que vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente vídeo encontraremos el último el cuarto misterio el cuarto misterio misterioso tengo que aprender a mover ese tronco de ahí interesante si desde aquí podría igual saltar al matojo y saltar por allá pero es que ese árbol me está jodiendo así que nos vemos en el siguiente vídeo y a ver si podemos rescatar a Alicia alfa corto y cierro corto y cierro ¡Gracias!